La Cátedra para Humanidades de Ciencias Sociales Alejandro Guillermo Humboldt de la UCR, junto con el Servicio Alemán de Intercambio, organizó un simposio latinoamericano sobre estudios europeos del quehacer político y económico. En días pasados se llevó a cabo, organizado por la Cátedra Humboldt, un simposio latinoamericano sobre los estudios europeos desde América Latina. Y este es el primer paso para la conformación de una red de estudiosos que se dedicarán a investigar e intercambiar los resultados de sus investigaciones sobre el espacio político, económico, social y cultural europeo. Los estudios europeos proporcionan experiencia en política, cultura y economía mundial, ya que América Latina es influenciada en diferentes ámbitos y temas como migraciones, crisis financiera y multiculturalidad. Por ejemplo, la multiculturalidad, la gran y muy masiva migración, que son también fenómenos que se dan en nuestros países que provocan situaciones fronterizas especiales. Todo ello es de muchísimo valor para anticipar, estudiar y analizar los desarrollos de nuestros propios países. La Cátedra Humboldt es un convenio de la UCR y Servicio Alemán de Intercambio de Conocimientos, Cooperación y la Producción de Estudios Interdisciplinarios e Interculturales entre la Universidad de Costa Rica y Alemania.